¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendido Oscura pero encendido ¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendido Oscura pero encendido ¿Cómo te llamas tú? Rubén ¿Cómo? Rubén Rubén Exacto ¿De dónde llamas Rubén? De Kendall Rubén exacto de Kendall, muy bien, fantástico Rubén, ¿qué edad tienes más o menos? Yo, 34 ¿34? ¿Y hace mucho que conociste a la chica sintética? Más o menos 15 años ¿15 años? Ajá ¿Y todavía te acuerdas? No, men, porque la rastro de Cuba ¿Ah, sí? Sí ¿Sigue contigo? No, no sigue Quise seguir yo Ah, quisiste seguir tú Pero me desengañé Oye, terrible Dime a qué se dedica la chica sintética Trabaja en Windixi ¿En Windixi? Ajá ¿Qué hace ella en Windixi? Bueno, ella organiza las filas, esas cosas, ¿tú sabes? Ah, ya, pone a todo el mundo en fila, organiza las cosas Organiza las laticas Sí, le pone a todo el mundo, le mete la lata por el sitio que es Exacto Todo tranquilo ¿Y en dónde queda esta Windixi? En la de 87 y Sunset Drive 87 y Sunset Drive Tomen nota para mañana pegarle un relajito a esta muchacha ¿Cómo la conociste a la chica sintética? Yo la conocí en Cuba ¿En Cuba? Ajá ¿Y entonces ya vino? En Cuba, hasta donde yo tengo entendido, no hay Windixi Así que debe haber sido de alguna... No, en Cuba lo que te acaso Ah, ok, ok Así es Entonces dime Y entonces en Cuba, ella vivía al dos lados de mi casa Ajá Entonces yo vine en Balsa hace como 6 años, ya vino primero ¿Tú viniste en Balsa hace 6 años? Sí O sea que tú eres el pionero balsero No, todavía ¿Todavía? 20 años antes de que yo viniera también Ah, bueno, está bien, no hay problema No seas tan modesto, viejo Dime inmediatamente Entonces en Cuba Ella estaba planchadita por detrás, brother Totalmente Totalmente planchada Y un día yo entro a Windixi Y veo a una muchacha, tú sabes Agachada, arreglando las latinas abajo ¿Ah, sí? Con unas pompis que parecía una mesa de noche Oye No, mira Oye, oye, atiéndeme Parecía una mesa de noche Exacto Y no le apoyaste la lamparita No, las dos paticas con las patas de arriba Porque ella es 10 piernas feniticas Así como a esta muchacha en la esquina No, déjate de meterte con la gente de nosotros aquí Mucho respeto Oye ¿Y cómo te diste cuenta de que era sintética? ¿Cuando la viste y viste el cambio? No, le vi la pompis Y no, únicamente aquí Con la carne La, ¿sabes? La leche Aquí sí que se engorda la gente Todo le fue cayendo atrás y fue engordando Oye Qué bárbaro Rubén, dime el nombre de la chica sintética Luli Luli Exacto O sea, ella era Luli en Cuba Y aquí es Lulón Aquí es Lulón Sí Aparentaba ser Lulón ¿Ah, sí? Ajá ¿Pero cambió la cosa también? Claro, me di A ver, cuéntame Parecía Lulón y después ¿Qué pasó? La vi, la saludé y la invité a salir Ajá Y la sentimos a la discoteca por la noche Ya ¿Sabes? Y la mano como que se rebalaba tocando lo nuevo Lo que nunca había visto Ajá Pero como que se hundía, ¿tú sabes? Se hundía la cosa Y en el bolsillo papel periódico Oye, me dio Periódico ¿En serio? Sí, porque el problema es que se ponen unas fajitas esas que se ponen abajo con una esponjita Una esponjita Exacto Me había puesto un esponjón Oye, qué bárbaro Esa mujer se sentaba en el mar y lo secaba Tenía pamper puesto Ven acá, cuéntame una cosa, Rubén ¿Qué trofeo le damos a la chica sintética esta noche? Ahí tienes la inyección ¿La muñeca chueca? La muñeca chueca, sí señor Por estar aparentando lo que no es Y le cantamos dentro de la canción Me dijiste que el nombre era Luli Luli Y ahora Lulón Pero después volvió a ser Luli Está bien, no hay problema Lulita esponjón Lulita esponjón Vamos a ver como dice esa canción Lanzelo De la muñeca chueca que está temblando Luli queda impresionado Rubén queda impresionado Cuando vio aquel bombón Pero en el cuarto cerrado Se le acabó la ilusión Es una chica sintética Es una chica sintética Al sacarte los postizos Luli era carne seca Por eso hoy le entregamos Esta a la muñeca chueca Pero es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Oye Rubén Dime ¿Tú sabes qué? Te tengo noticias Dígame Atiéndeme bien Toda la gente ¿Tú tienes amigos en Miami Beach? No, no, todavía ¿Ningún amigo en Miami Beach? Fue de los 85 Ah, bueno, ten cuidado Porque los amigos Pero no importa Si conoces a alguien de Miami Beach Tú le dices Que a partir del primero de enero Todo Miami Beach Va a estar a oscuras Pero encendido Porque empieza a oscuras Pero encendido Y el canal 41 Allá en Miami Beach ¿Está bien? Vámonos a comerciales Rubén Creo que se hizo justicia Cantando la canción Que se merece Luli ¿Cómo dice? Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Si te gustó lo que viste Suscríbete al canal Y mira en la descripción Cómo seguirnos En todas las redes sociales Y mira en la descripción Y mira en la descripción